Sin embargo la vida cambia, es ella la que te trae problemas, es la vida la que falla y a veces se cambia de tema. Creo que sí, que sigo siendo yo, que no he cambiado nunca, que sigo pensando igual, que nada me hizo cambiar. El dinero no me cambió, no busqué nunca la fama, y hoy sigo pensando igual, nada ha perturbado mi calma. Hoy sigo siendo el mismo, sigo escribiendo canciones, sigo teniendo ilusiones, soy el que ves ahora mismo, y soy el mismo de ayer. El que conociste un día, el día que cambió mi vida, tú ganaste la partida y sin embargo la vida cambia, y a veces se cambia de tema.